¡Suscríbete al canal! 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 A ver, arréglate, arréglate, que ya me la están liando parda. Vámonos. Ah, mira, tenía que estar cubriéndome mis compañeros. Venga. Repara, repara y volvemos. ¡Madre mía! A ver. No, no, no. ¿Hasta aquí queda uno? Queda antiaéreo. Mierda, queda otro, queda otro, queda otro ahí al fondo. Pues venga, a ver si acabamos ya con esto. Y a lo siguiente. Pim, pam, pim, pam. Tiro lejano, tiro lejano, tiro lejano. ¡Mierda! Fuera, fuera, fuera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Arreglamos y a por los cometas. Sí, me dejan. Madre mía, es que parece una puñetera película. ¡Mierda! Venga. A proteger. Van a empezar por este lado. Fuera, fuera. Cae. Cae, cae. Coño, que caiga el espalda. ¿Me estás contando? O sea, me voy a estirar contra ti. ¡Hala! Por tocar. ¡Folos! ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Shh! Eh, eh, quita, 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 quita. Ahí me gusta, ahí me gusta. Tengo que hacer a mi compañero. Fuera. Arre, 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 arre. Es para tu casa. Es para tu casa, coño. ¿Qué te, qué te, qué te, qué te doy, qué te doy? ¡A la mierda! ¡Las balas están sobrevaladas, Lora! ¡Vas! ¡Mirad, como me acabo de liar! ¡Como me acabo de liar! ¡Madre mía! ¡Ay! Esto es fuego amigo. Esto es fuego amigo del auténtico, del potente. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡A por ello! Empezamos por acá. ¡A la zona, a la zona, a la zona! ¡Peta, peta, 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 peta! ¡Peta! ¡Qué te doy! ¡Hija! ¡No, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! Este, 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 que estás aquí, este, este, aquí, estás aquí, caes... ¡Que caigas, tío! ¡Caes o te tiro! ¡Me cago en la leche! A ver, ¿tú me estás vacilando? ¿Qué te pasa? A ver, otro aquí. ¡Pile, pile, 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 pile! ¡Venga ya! ¡Ahora! ¡Y no cae! ¡Me cago en la leche! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡A la mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera, espera, espera! ¡Estás ahí! ¡Yu! ¿Y este, que estás ahí, tocaete? ¡Ven aquí, guapo! ¡No, you kidding me! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ah, no, no! Que se ha liado Ay, mira, ahí están dos empleos aliados Venga, ahora sí, otra vez, bombarderos Ah, por ello A sacar los caceres de en medio ¡No, no, no, no! ¡Sería animal! ¡Madre mía! No hay espacio, no Que tengo que irme simplemente contra los míos Venga ya A ver, este para acá Aquí, 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 aquí No, 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 no Pero tío No puedo ser tan lento estoy Ahora Venga, fuera Next No, 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 no Fuera, 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 fuera Tuma ya A ver, a ver Siguiente, siguiente, siguiente A ver ¡Vame, plomo! ¡Vo! ¡Ve, coma! Con este Yo creo que voy con este con este ¿Vean más fácil? Para mí Vale, para afuera Otro aquí ¡Mierda! ¿Tú cazan menos? ¡No, no, 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 no! Venga, vamos ¡Ah, pues los cazas! No pierda a los cazas Hasta que llegue la siguiente oleada ¡Los alemanes no nos dejan en paz con los cazas! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Vale, maldito! ¡Amigo! ¡Come, come, 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 come! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Quítame el click! ¡Ahí! Vale, me estás jugando a arreglar Mientras estamos en caída ¡Vámonos! ¡Piruki! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Es que ya estadísticamente Es que esto no es viable No es posible ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, comete, comete el plomo! ¡Vale! A ver, fuera Vale, siguiente ¡Y, y, y, poste, 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 poste! ¡Plomo, plomo, plomo para tu body! ¡Vale! Siguiente Venga, venga Aguanta un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Y... Las bombas han dado en el blanco Ha sido un ataque contundente Pero la fortaleza aún está en pie Debemos seguir ¡Porté! ¿Y no me he matado? ¿En serio no me he matado? ¡Flipa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! Llegan lejos las balas ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Vale! Pues ha podido salir tú, chaval Tú ya caes, vale ¿Se está detrás? Pues nada, por ellos ¡Ahí! ¡Dale, come! ¡Me cago en leche que me está trolleando! ¡Nada, tu compañero, chaval! ¡Madre mía! O sea, está... ¡Es jodido! ¿Emover esto? No, 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 no ¡Cae, cae, 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 cae! ¡No! ¡Uh! ¡Seguimos de una pieza! ¡No, no, no, salióos, no, salióos, no! ¡No, salióos, no! Ahí sí que espichamos ¡Vamos! A por este ¡Cáete, chaval! Ahí Así, claro Reparamos rápido Reparar, 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 reparar Tú no haces falta Y arrancamos ya No hay igual con esto A mí ya me vale Ahí atrás de un Con estos ¡Y, y, y, y! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Next! ¡Y! ¡Y! ¿Ha caído? Vale, ha caído ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ha caído una pieza! ¡Pues estamos un poco jodidos! ¡Uuuu! ¡Madre mía! Al 3% se nos queda A ver si así despistamos un poco ¡No! ¡Chungo, chungo, 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 chungo! ¡Guau! ¿No han podido bombardear aún? ¿En serio? ¡Venga, por fin! ¡A la mierda fortaleza! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Ah, vale! ¡Madre mía! Es que parece una película Esto parece una película Bueno, chicos Pues hasta aquí este capítulo de hoy Que ha sido un no parar De evitar estrellarme Con mis propios compañeros De repartir plomo Y de intentar mantenerme En el aire Más que en el suelo Y encima con unas cinemáticas De película O sea, esto parece sacado De Hollywood Vamos, que le hay caso Por estas cinemáticas Que nos meten aquí ¡Qué gozada! Y como siempre, chicos Espero yo que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¿Qué te, qué te, qué te, qué te doy? ¿Qué te doy? ¡A la mierda!